Leonardo debería agradecer mi silencio y sabe a lo que me refiero. Cochina, ¿qué ha hecho este muchacho que desde ahora no es mi hijo? Que platique Leonardo por qué su papá terminó corriéndolo como siempre. ¿Vamos? Ya me voy, ya me tengo que ir. Muchas gracias. Hasta luego. Luego de que se diera a conocer que Andrés García se encuentra viviendo unos nuevos contratiempos de salud, el hijo del famoso actor Leonardo García emitió un comunicado en el cual aseguró que la esposa de su padre, Margarita Portillo, no le tenía permitido ver al emblemático galán y que ni siquiera tiene la atención de comunicarles cuál es su estado actual. Por si fuera poco, también la señaló de querer adueñarse de la fortuna del dominicano, por lo que la esposa de Listrión salió a justificarse y aclaró lo dicho por Leonardo, tachándolo de mentiroso, además de que le exigió una disculpa pública por haberla difamado de tal forma. Fue durante una entrevista con la revista TV y novelas, donde Margarita Portillo confesó que se sorprendió mucho al leer el comunicado emitido por Leonardo y no tuvo reparo al asegurar que está más que enojada e indignada, pues asegura que el hijo de Andrés García nunca le llamó o le escribió para saber sobre el estado de salud de su padre. Además señaló que sí sabían que Leonardo tenía la intención de viajar a Acapulco para ver a su padre en días anteriores, sin embargo nunca llegó debido a la pérdida de su mascota, un gato. Esto se lo impidió y fue contundente al asegurar que a Leonardo le importa más un gato que su propio padre. Respecto a que supuestamente tiene la intención de apoderarse de la fortuna de Andrés García, aclaró categóricamente estas versiones. No obstante reconoció que el propio protagonista de múltiples telenovelas sí ha manifestado su intención de dejarle todos sus bienes a su hijastro Andrés, pues él es quien verdaderamente ha estado al pendiente del actor y de su madre Margarita Portillo, por lo que si le llega a heredar algo, será solo la decisión del histrión. Para finalizar, Margarita Portillo señaló que Leonardo tendría que agradecerle a ella y a su hijo Andrés por ser los únicos que realmente se preocupan por el estado de salud de su padre, y fue contundente al aseverar que para ver a su padre si es que aún tiene la intención de hacerlo, Leonardo deberá de ofrecerle una disculpa pública, pues considera que sus palabras afectaron severamente su reputación. Sobre esto Margarita comentó, No obstante en días previos, Margarita Portillo refirió que el actor también presentó una sobredosis por cocina, y detalló que esta situación se originó debido a que el emblemático galán de cine mexicano se empeña a vivir solo en cuanto él se siente mejor, le pide a sus colaboradores que le faciliten esta sustancia, y es ahí cuando las cosas se vienen para abajo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.